un saludo tengan todos a los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y se acercan días muy emocionantes para los fanáticos del boxeo sobre todo para el público mexicano quien luego de la euforia por la reciente victoria de su nuevo campeón y uno de los mejores boxeadores mexicanos del momento juan francisco el gallo estrada la semana pasada ya se prepara para recibir nuevas emociones con tres de los mejores boxeadores mexicanos titulares en acción entonces entre los mejores de méxico que lo estarán haciendo próximamente tenemos al más que mediático canelo álvarez con sus ejércitos de seguidores y de detractores el hombre de la polémica y de los debates el hombre de las multitudes que nuevamente arrastrará a un mundo hacia su pelea del próximo 4 de mayo en las vegas pelea que se podrá ver a través de la plataforma digital da zone su pelea contra el estadounidense daniel jacobs que ha generado tantas opiniones y comentarios pelea que de acuerdo al resultado ya como se desarrolle el combate podría ubicar al boxeador mexicano en un escalón más alto tal vez o más bajo tal vez en esta gran pelea que el mundo espera canelo sale como favorito además ya tuve el placer de hacer un programa completo donde hice un pronóstico con todos los argumentos y lo pueden buscar en este canal canelo contra jacobs análisis y pronóstico así se titula sabemos que esa pelea atraerá a millones de personas en el mundo entero el otro mexicano campeón del mundo que veremos otro de los mejores de acuerdo a mi criterio lo es miguel bercher un boxeador con un boxeo bastante completo que lo mismo se faja que boxea y que subirá al ring el 11 de mayo una semana después de la pelea de canelo para medirse en una revancha al también mexicano francisco el bandido vargas esta cartelera será en texas y será una cartelera de revanchas pues también en la misma se hará otra revancha entre el mexicano en manuel navarrete y el ganés isaac doboe en los super gallos como ya le he dicho en otras ocasiones no me gustan las revanchas innecesarias y creo que con el mayor respeto que tanto una como otra lo son pues si la pelea entre bercher y vargas en los super plumas fue una gran contienda en el 2017 a la larga se apreció una superioridad de bercher que terminó noqueando al rival por tanto tengo el concepto de que una revancha se debe hacer cuando quedan dudas en el resultado tal vez por una pelea cerrada en un resultado empatado o bien apretado pero cuando se define por una superioridad en el round que sea una superioridad de uno de los rivales no la considero necesaria repito por tanto no creo no creo necesaria esta revancha y si pienso eso para esa pelea de bercher imagínense para la otra que también es revancha entre el mexicano navarrete y el ganés doboe en los super gallos donde su primer encuentro a finales del año pasado navarrete dio la gran sorpresa y venció a doboe convincentemente sin lugar a dudas una victoria amplia y les repito no me gustan las revanchas como estas donde se apreció en un primer encuentro esa superioridad por parte de uno de los rivales lo que para mí significa que no hay por qué volver a enfrentarse sin embargo ofrezco mis disculpas y tanto en una pelea como en otra dentro de las cláusulas contractuales de las mismas aparecían revanchas no lo creo pero no puedo asegurar realmente pero repito para mí son innecesarias y pienso que en el caso de bercher sale con más favoritismo aún esta vez que en aquella primera pelea frente a vargas y el otro que subirá al ring en este caso con fecha definida para el 8 de junio pero sin rival por definir es otro de los campeones más sólidos del boxeo de méxico me refiero a oscar valdés quien siempre genera interés por el ritmo que le imprime a sus peleas se espera que ya esté totalmente recuperado de su mandíbula y se le vea mucho mejor que en su anterior salida donde venció sin dudas pero sin haberse adaptado o recuperado al 100% luego de su problema bucal otros campeones mexicanos como el surdo ramire o rey vargas en los super gallos o pelearon recientemente o aún no tienen nada en concreto con peleas nuevas sin embargo los nombres que mencioné son de los mejores mexicanos de hoy en día veremos si después de sus respectivas peleas podemos mantener esos conceptos lo cierto es que nos esperan peleas muy interesantes que como comenté anteriormente sobre estos mexicanos sus próximas actuaciones nos dirán quién es quién realmente muchas gracias quiero saludar en el día de hoy a los amigos mario grajales anibaldo antonio singler lópez y a carlos arviso les agradezco a los tres su presencia por aquí y sus amables comentarios gracias de nuevo y muchas bendiciones nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha y 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 Gracias por ver el video.